Marco Antonio Guantique, alias Tamalito, terrorista de la 18S, pensó que quedaría en libertad luego de cumplir una condena por robo agravado. Y a los 5 minutos de haber salido de la cárcel, pasó lo peor para este terrorista, que sería regresar nuevamente a la prisión, pero esta vez con una condena muy alta. Lo capturaron al salir del penal de San Francisco Gotera, Morazán. El capturado cuenta con antecedente por homicidio agravado, agrupaciones ilícitas y resistencia. En esta ocasión será acusado por agrupaciones ilícitas, pero enfrentará una condena de al menos 20 años en prisión, decía la Policía Nacional Civil en su cuenta oficial de Twitter. Pero paralelo a esta estrategia también está el método de seguridad que se está impulsando en la comunidad Tutunichapa de San Salvador. Gracias a la presencia de elementos policiales y también efectivos militares, el gobierno también trabaja en una serie de obras, Stephanie, que permiten cambiar la realidad de este sector poblacional. Y también el Ministerio de Obras Públicas se ha realizado el mantenimiento de la calle principal con la pavimentación de esta. Además se ha hecho cambio total de luminarias en muchos sectores. La modernización ha sido clave para que los habitantes de esta comunidad puedan estar más tranquilos al extraer asientos de pandilleros y realizar obras complementarias que les permiten, lo veníamos viendo, disfrutar de espacios limpios, espacios adecuados y por supuesto con obras que se están desarrollando para poder llevar una atención integral y una atención de calidad, para que también la calidad de vida de las personas que por años sufrieron en la sombra de la violencia sea totalmente diferente. Y es que El Salvador vive una transformación totalmente integral desde diversos puntos. Esta vez hemos conocido el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas, cómo están trabajando en pro de estas comunidades y específicamente también por parte de las autoridades de salud. Ya tenemos también el invitado junto a Marisol Dorat de esta mañana. Muy buenos días Marisol Dorat, cedemos hoy el espacio. Gracias Estefanis, vamos a dar paso a la entrevista M, es un gusto para mí esta mañana poder recibir sin duda a uno de los protagonistas de esta transformación en el tema deportivo en nuestro país. Se trata de Yamil Bukele, es presidente adonora del INDES y es un verdadero placer recibirlo porque siempre viene a contarnos buenas noticias. Tiene que venir más a menudo Yamil, ¿cómo está? Buenos días Marisol, un saludo cordial a toda la teleaudiencia. Contento, no voy a negar que un poco cansado, pero contento porque por fin lanzamos la imagen de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Creo que todas las gran familias del deporte salvadoreño y también de la región centroamericana y del Caribe están muy contentos. El Salvador estará de fiesta a mediados de año, exactamente del 23 de junio al 8 de julio del 2023 de este mismo año. Así es que nada, preparando todo para recibir a más de 14 mil personas en nuestro país y creo que nuestro país se lo merece. Creo que hemos avanzado muchísimo y es tiempo de trascender, como dice nuestro slogan, de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y nada, aquí contento para empezar la entrevista. Gracias Yamil, y quiero dar paso antes de la entrevista. Ayer revisaba un poco el contenido de sus redes para informarme de todos los detalles de este lanzamiento. Y veía un tuit que usted tiene fijado desde el año 2017. Y este tuit dice, lo fácil ya lo hice, lo difícil lo estoy haciendo y lo imposible me tardaré un poco, pero en primero Dios lo lograré, ya lo verán. Va en ese proceso, pero va con pasos agigantados y acelerados Yamil. Sí, es un tuit de motivación personal y también para decirle a toda la población que estoy comprometido con la causa, con la causa deportiva, con la causa de transformación de nuestro país, de oportunidades hacia los jóvenes. Y también como una exigencia mía cada mañana, siempre pidiéndole a Dios la guía y las fuerzas para continuar. Pero si te das cuenta, es un tuit que nunca se detiene, porque el ser humano creo que es así. Llegas, alcanzas un objetivo, pero querés más, querés más. Así es que ya estamos en la etapa de que las cosas no son tan fáciles porque cada vez las queremos más grandes y creo que la población se lo merece. Así es que ese es mi tuit de motivación todas las mañanas, de darme cuenta de que todavía hay más que recorrer. Pero en materia de transformación deportiva y de historia para nuestro país, sin duda que también va caminando, lo va logrando. Sí, y me siento un poco satisfecho porque los atletas así lo demuestran. Si ellos, bueno, viví la etapa como atleta también, nos quejábamos de que no teníamos el apoyo, de que el gobierno central no miraba el deporte y creo que todos los salvadoreños de alguna manera te van a dar la razón. Ya sean, digámoslo de esta manera, oposición o no del gobierno, creo que el deporte estuvo muy abandonado. Yo calculo que es más de 30 años, de verdad. Solo sacan de referencia resultados del 2002 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Creo que no había una verdadera cultura deportiva. Todavía no la hay, pero se ve la luz que hacia allá vamos, de una cultura deportiva en nuestro país. Y nada, si los atletas están contentos, si los atletas no se quejan, si los atletas que se habían retirado por alguna causa, más que todo por apoyo, hoy están regresando, creo que eso es una buena señal de que estamos haciendo las cosas bien y como lo mencioné anteriormente, el compromiso está ahí y el apoyo del presidente de la República es indiscutible. Y decirle a todos, el deporte es prioridad de este gobierno y así lo estamos demostrando. Y es que, ¿por qué quería iniciar así la conversación? Porque Yamil es una persona que se ha dedicado por décadas al deporte, es papá de deportistas, conoce la realidad del tema deportivo en nuestro país y este esfuerzo lo ha hecho por años. Teniendo pues, hablando con propiedad de que era el deporte antes en nuestro país. Pero ahora si hablemos de esto que sin duda, insisto, nos hincha el pecho como salvadoreños, nos llena de orgullo y es que este año El Salvador seguirá brillando, brillando a escala mundial. Y es que no es para menos, nos convertimos en la capital del deporte durante la vigésimo cuarta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Serán más de 5 mil atletas de 37 países los que estarán participando en esta justa deportiva. Se realizarán, ya lo decía antes Yamil, del 23 de junio al 8 de julio. Estos son los detalles. Y sabemos que los sueños se pueden volver realidad. Por eso recuerden chicos, es momento de trascender. Es momento de trascender será el lema de los Juegos, en los que representantes de más de una treintena de naciones de la región realizarán 437 pruebas durante los 17 días de competición, de 32 deportes y 54 disciplinas. Esta era nuestra oportunidad. Las cosas nos pasan por casualidad. Nadie está tan comprometido con el desarrollo de El Salvador como todos nosotros. Como este gobierno. No hemos tenido tiempo para descansar. Por nuestra cabeza solo pasa el deseo de demostrarle a todo el mundo de que El Salvador ha llegado a demostrar que es el mejor. El gobierno también con el deporte reitera el compromiso con los salvadoreños y por medio de socios estratégicos ha renovado nueve escenarios deportivos, tomando en cuenta infraestructura de la Universidad de El Salvador, que será villa del evento. Y una satisfacción al gobierno de la República por mostrar una decisión y un coraje de montar estos Juegos en lo que a otros le lleva seis años y aquí se va a montar en dos años casi uno. Recibo sus aplausos porque llegó el momento mágico de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Así el gobierno del presidente Nayib Bukele una vez más lleva a la cima a El Salvador, convirtiéndolo en la sede del deporte mundial, un hito que se suma a los hechos históricos de la nueva realidad que se vive en el país. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador. Noticiero El Salvador